Bueno, ganas de comenzar, como siempre, los saludos por irse al disco Un saludo a su pasta eléctrica XD Un saludo a su no money No papo Y un saludo a su roger master Un saludo a su canal, muchas gracias por irse al disco Ya saben, si quieren hacer un saludo a principios de todos los videos Simplemente, un saludo al disco, chalen por ahí Somos muy buena onda y no se van a repetir Así lo dejo con el video y Eh, que decían que les iba a gemir, puta ¡Oh! Puesto número 7 Gohan Super Saiyajin 2 con Senkai Esta, la verdad, yo no puedo opinar de mi experiencia Ya que yo en ese tiempo no jugaba Dragon Ball Legends Sí, cuando era feliz, hermano No sabía lo que me metía cuando empecé a jugar esta mierda Entonces me tuve que poner a preguntar Pues, ¿cómo fue este cabrón cuando recibió Senkai? Y todos me han dicho lo mismo Que era una maldita bestia imparable Que hermano, daba miedo jugar contra él Que la única forma de pararlo Era literalmente jugando con el mismo personaje Ya que el Senkai lo convirtió en el mejor personaje del juego A lo que me han contado Por largo tiempo Haciéndose incluso si quedabas en 1 vs 3 Con él te podría remontar la partida fácilmente Porque cuando Gohan quedaba solo Se convertía en una auténtica bestia Pues fiel alcalo, ¿no? Así que, pues bueno Lo pongo en este puesto Ya que, pues como yo dije Yo no jugué No puedo hablar de mi experiencia Pero, por lo que me han contado Perfectamente puede ser puesto número 2 O incluso puesto número 1 Y la verdad No dudó que en su tiempo Cuando este personaje estaba en su Prime Era el mayor terror Y que le dejó muchos traumas A la comunidad Puesto número 6 Bellito Blue Ultra Bueno, en este no me voy a extender tanto Ya que hablé muy recientemente de él En el video Evolución de Futuro Simplemente recordar lo asqueroso Que fue cuando salió Porque le pusieron todo lo que le puedan poner Racing mata zombies Que cada vez que cuando mata un rival Recupera el Bani siempre Ulti super pegador Además que se puede buffear más Si toca los Tab Carta verde Que te quita la de ventaja de color Que te da una azul la primera vez Que le hace counter a Tab Se le hace counter también a Blast Se extrae los dos por igual Un drop de cartas inhumano Una Gauche Que cada vez que la cargas Te da anti-cover Siempre que entra el partida Bellito tiene anti-cover O sea ¿Qué les puedo decir? A este güey lo tuvieron que matar Bastante rápido Vieron el sentido de que no pararon De sacarle context Hasta que le bajara de huevos Para que le baje de huevos Que le baje de huevos Que le baje de huevos Simplemente Es una forma de ver Cómo Bandai Lo quiso ya calmar Porque en serio Era una absoluta Absurdez Lo que era este personaje Tenías que llevarlo Si o si Si querías hacer un poco de frente O literalmente Jugar como Jesucristo Porque hasta el más tonto Te podía ganar O sea Con este personaje Llevar a este personaje Era símbolo de que Güey No importa si es el mejor jugando Este personaje te engancha Y papi Te puede hacer mierda En un segundo Así que es por eso Que Bellito Rulter Es un personaje Que a mi lo personalmente Si me traumó El hijo de la chinoja Puesto número 5 El Nadie puede vencerme Mientras sea Super 17 Vean gente Para que sea una idea Güey De lo ridículo Yo estoy seguro Que dejó un montón De trauma A la gente Cuando yo empecé A jugar a este personaje Tenía 3 Godly Ok Ya que la última Godly Que me hice Fue la tercera Con el equipo Legend Festival Cuando yo dejé De usar a Super 17 Fue cuando llegara Godly número 10 Entonces Super 17 Me dio 7 Godly Ok Y eso Que algunas Me las saqué Cuando ya había salido De la Tier La verdad Este personaje Se puede decir Que es uno De los mejores Hasta ahora Del año Y con mucha razón Ya que es un personaje Que en sus mecánicas No tiene ningún tipo De sentido Fue un personaje Que aterrizó El meta Hasta el aniversario Porque antes Del aniversario Todavía era muy usable Pese a que no tenía Tier Bus Eso habla Que el personaje Está hecho Para que siempre Te toque las pelotas Incluso hoy en día La verdad Super 17 Es bastante usable Ya no es el mejor Pero sigue siendo Un personaje Eso que te puede llegar A complicar las partidas Tiene doble ulti Tiene que sus taps Te pueden sellar El strike Y los special Haciendo que literalmente No puedas Contra atracar Luego Luego Tiene un combo De cartas Sin humano De los combos Más largos Que tiene Super daño Te quita Buffos Su carta verde Si te la mete Literalmente Reza a la diosito Porque te deja Merced de lo que Quiera ser el oponente Así que en serio Super 17 Yo la verdad Quiero que deje Mucha gente Traumada Con él En serio Que personaje Más absurdo Creo que todos Quedamos sumado Con eso It's Futan Puesto Número 4 Dios mío de mí Viene ese puto Personaje Hermano Mira que ya sabíamos Que iba a llegar Posiblemente Segueta Ultra Pero bueno ¿A quién le engaño? Todos sabemos Que iba a ser Un hijo de la chingada Pero trajo con él La mecánica De los Counter Por Gauch Que madre mía Todo lo que sea Un ataque de Blast Te lo regresaba Hermano Así como ella Te regresaba A tus sentimientos Cuando te confesabas De esa forma Hermanos Especial de lejos De Blast Bueno Todo lo del Blast Cabrón Te regresaba Así no que honestamente Sea muy molesto Ya que a partir de ahí Yo no sé Por qué el puto Toshi se le ocurrió Estar sacando personajes Con especiales de lejos Entonces era como que Ajá Sabes O sea Tampoco es que se esforzaban Mucho en contrarlo En sacarle personajes Importantes Que lo frenasen Pues no wey Imagínate Le sacaron un puto Ultra Instinto Revival Wey De color verde Mamón O sea Pues tampoco se esforzaban Entonces eso hizo Que el reinador De este cabrón Se alargara mucho Ya poco a poco Se fue quedando atrás Haciendo que ya se calmara Pero en serio Durante los meses Que este wey Estuvo dominando Era un martillo Jugar pvp Porque no podías Falar como querías Porque a cada rato Estaba haciendo el Sin contar las mecánicas Chitadas que tiene Un montón de cover También tiene Matasumbi en el racing O sea Ay wey Pinche Pinche gogueta Wey al chile Wey Pinche gogueta Blue que chinga Su madre Chingasta tu madre Cabrón Puesto número 3 Gohan Ultra Wey Que a ver Que explicamos Dios mío Este personaje Apenas salió Del meta Como el mejor Personaje del juego Fue tan absurdo Tan traumático Que incluso Durante el aniversario Antes de gogueta Para muchos Seguía siendo Top 1 Imagínense El nivel La esclerosidad De este personaje Pese a que llegaba A las fusiones Pese a que llegó A Goku God Y todavía llegó Gohan Ultimate Pero más que Gohan Ultimate Para pararlo Fue para bufearlo más Porque los dos Iban agarraditos De la mano Wey Seguía siendo De lo mejor Del juego Top 1 Top 2 Hermano No fuese Que llegó G4 Ultra Y lo sacó A la verga Pero imagínense La absurdez Que los personajes De aniversario No podían sacarlo Wey Herman Es que no tienen sentido Sacaron tantos Conte Le invitamos a sacar Tipo Pero la diferencia Es que con este Bueno funcionaba Golden Freezer Llegaba ultra morado Pero hermano Igual Se comprometían Completamente Iban agarraditos De la mano Entonces hermano En vez de sacarle Conte Le sacaban aliados Para seguirlo chetándose Ay Nace el personaje Que les digo Pues tiene todo hermano Tiene todo Gauch que para Te para cualquier cosa Así como mi pelín Doble ulti Cuando se queda Solo se lo le loco Se quita desventaja de color Doble vanish Carta verde de área Grandos de cartas Tiene cartas que te rompen El blast armor No 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 La pinche niña Ve como Ay no Que traumático Fue este wey Puta madre Me voy a suicidar Y este es el actual Puesto número 2 G4 Ultra Bueno Esta es la mas reciente Sabes El que mas todos Temos la memoria fresca No hace falta Extenderse demasiado Literalmente Te para todo Te para ulti Te para strike Te para blast Te para Incluso baitear Te para los drop Osea literalmente Si tiene lagar llena No le puedes dar con nada Al menos que sea con racing Pero lo unico que puedes dar Es con racing Todo lo demas Te lo va a frenar siempre Hermano Puede entrar por cover Con lagar Si tiene la ultima Más poderosa del todo El juego Drop de cartas inhumano Verde que te encierra Y no Madre mía Sigue siendo un personaje Super opresor Para muchos Sigue siendo top 1 Del juego actualmente Pese que ya han pasado Tres meses Va a seguir así siendo Todo el mundo Hasta el Legends Festival Sigue siendo mejor Hasta que venga El Ultra Legends Festival Y ya lo quite Y aún así Va a seguir siendo Un personaje muy usable Que siempre puede ser Que sea de esos personajes Que siempre Cuando regrese Cabe pues Una rotación de chill A ver si sale Estar subiéndole de estrellas Y nada hermano Pues yo te puedo decir Este juego la verdad Los tiene hasta la madre A todos Cuando nos juegan En contra lo odiamos Cuando nos lo jugamos Nosotros lo amamos Y así es Es que boete Super Saiyan 4 Simplemente Los tiene tomado a todos Y los tiene hasta la madre Puesto número 1 Y esto lo hago Por expectativa mía Por mi experiencia Que fue con este personaje Gohan Bestia Azul Cuando te digo Que no podías jugar Si no tenías este personaje Es que literalmente Era casi imposible De jugar Si es que no lo tenías Este wey En serio Incluso cuando pasaba Las unidades de Legends Festival El wey Seguía siendo mínimo Top 1 Top 2 O sea que Las unidades de Legends Festival No fueron mejores que él Exceptuando al Ultra Que honestamente Entre Gogeta y Gohan Estaba la discusión Muy fuerte De quién era el mejor Pero al final Los dos iban agarraditos De la mano Todos van a recordar Ese equipo de Gohan Bestia Gogeta Y Pan Simplemente Hermano La puta madre Que me parió Yo siendo un jugador Sin skill Porque en ese entonces Cuando salió ese Gohan Yo apenas iba iniciando Mi camino en Legends Hermano Me hice top 1 Era o sea Para que veas Es que nadie lo podía parar No había ningún verde bueno Que podía pararlo Incluso los Super Saiyajins 4 duales No eran suficiente Para frenarlo O sea Por eso te digo hermano Ese personaje fue tan ridículo Que si no sabías jugar No importaba Yo me hice un top 1 Sin saber jugar Apenas llevaba como 3 meses En el Legends Y es que no sabía ni mierda Ni enfrentaba a los mejores del mundo Pero como tenía Gohan A dos rojas Que me los saqué Con mucha suerte One shoteaba a cualquiera Con un azul O con una ulti Haciendo que Aunque yo sea muy inferior en skin Pues el personaje Me hacía toda la chamba Es por eso que te digo Que es lo más absurdo Que yo he hecho Hermano Literal Yo sin skill Me hice un top 1 O sea La primera top 1 Que me hice en mi vida Fue con el equipo Más asqueroso Que fue el Gohan El Gohan del futuro Y la pan Que todos recordarán Esa maldita formación Así que Es por eso que para mí El más traumático De todos Hasta ahora Hasta ahora Ha sido Gohan Bestia Azul Porque hermano Yo sin un jugador Sin skill Me pude vencer A los mejores del mundo Y yo creo que Muchos de ustedes También Tienen grandes traumas Con este Personal Tienen grandes traumas